Hola amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andráez de Gil, representando a la Academia Cristi Repostera. Hoy tendremos para ustedes una linda decoración de pasteles. A continuación la lista de materiales e ingredientes. Para nuestra decoración básica de pasteles vamos a necesitar fondant blanco, molde de silicón, cortador de metal, rodillo, manteca hidrogenada, polvo dorado, polvo perlado, CMC, cinta para decorar y un pastel. Nuestra decoración va a ser algo muy sencillo, el cual ustedes lo pueden hacer en su casa sin ningún problema. Para esto pues ya tenemos acá fondant de color blanco, el cual le agregué un poquito de CMC. Y acá voy a tomar un poquito de manteca hidrogenada. Con el rodillo voy a extender un poquito la masa. Para este proyecto voy a utilizar cortador de metal. Y voy a utilizar también cortador, moldes de silicón con un hermoso camafeo. En este proyecto ustedes lo pueden hacer en su casa para un aniversario, para un cumpleaños, también se puede utilizar para unos 15 años. Y de verdad que queda muy, muy, muy bonito. Acá ya extendí, ya me di acá. Extendí un poquito la masa, así tiene que quedarme la masa un poquito gruesa. Y con mi rodillo, acá tengo un rodillo que tiene forma. Un rodillo que tiene forma para que la parte de abajo de mi proyecto, pues sea más llamativo. Este programa, mis amigos, lo pueden ver siempre que ustedes deseen en el canal de YouTube Hogar TV Channel. Y para los cursos me pueden contactar por Instagram en Cristi-RayaPisoRepostera a través de mis teléfonos 319-648-8272. También por mis fanpets Gelatinas Cristi. Mira, yo ya acá extendí mi masa, le pasé el rodillo con forma. Y aquí con mi cortador, ¿verdad? Ya yo corto, quito la masa, la masita. Voy a reservarla porque la voy a necesitar para trabajar con el molde de silicón. Aquí vamos a reservarla. Y acá ya yo tengo listo mi proyecto. Voy a afinar acá los extremos, las orillas, para que me quede más prolijo mi trabajo. Y aquí la voy a colocar un momentito acá en la bandeja. Acá tengo, paso acá, donde tengo el molde de silicón. Este molde tiene dos camas feos. Muchos se preguntarán, ¿qué es un camas feo? Es esto. Es un busto de una muñeca antigua, por así llamarlo. Entonces, acá yo le coloco un poquito de manteca. Vamos a sacar uno solo. Voy a tomar un poquito de masa. El cual le voy a agregar un poquito de CMC. El CMC, como he dicho en anteriores programas, lo utilizamos para endurecer más rápido nuestra masa, ¿sí? Entonces, acá ya está. Listo mi masita. Voy a agarrar otro poquito de masita. Aquí. Y voy a proceder a hacer mi camas feo. Acá voy a meterlo. Como agarré mucha, tengo que poner menos masita. Hago presión hacia adentro. ¿Ok? Aquí ya hice presión. Y una vez que está listo, pues la saco. Hago esto que está acá. Hago con cuidado. Y sale perfectamente mi figura, como ven aquí. ¿Sí? Bueno, ya esta figura la voy a colocar por acá. Y vamos a proceder acá mismo. Acá mismo vamos a proceder. Acá yo tengo unas cintas de decoración. Ese es para decorar los bordes de mi proyecto, de mi torta. Ahora, fíjense. Acá tengo. Voy a colocarla. Así. Muy bien. En la parte de abajo. Con este, con estos, estas cintas decorativas, realzan más el trabajo que ustedes vayan a hacer. Son, en verdad, vamos a decir que es un material que nos ayuda mucho en nuestra decoración. A realzar, pues nos ayuda a realzar más nuestro trabajo. Si ustedes quieren ver de nuevo el programa que, el cual estoy, estamos, estamos en este momento haciendo, ¿verdad? Sí, cómo no. Se pueden comunicar a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Para los cursos me pueden contactar por el 319-648-8272. También por mi Instagram, Cristi, Raya Piso Repostera. Y mi fanpage, Gelatinas Cristi. Bueno, acá, como ustedes ven, ya le coloqué lo que es la cinta decorativa a mi pastel. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a tomar esta bandejita que tengo acá. Acá voy a tomar mi camafeo, que lo acabo de sacar ahorita del molde. Y vamos a darle un toque con el polvo dorado. Vamos a darle un toque con el polvo dorado. Y también vamos a utilizar también este polvo perlado. Acá ya yo tengo polvo dorado, pero lo diluí en un poquito de alcohol, alcohol absoluto. Lo diluí en un poquito de alcohol absoluto. Este, y aquí ya yo lo tengo. Mi polvo lo llevé a líquido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un pincel. Acá. Voy a tomar un pincel. Vamos a poner acá mi platito. Y voy a pintar, pues, un poquito. Unos pequeños toques, pues, para que se vea más bonito, pues, mi trabajo. ¿Ok? Acá. Se vea más lindo mi camafeo. Acá lo estamos. Vamos a alzarlo acá un poquito. Para que ustedes aprecien, pues, lo que estoy haciendo. Entonces, aquí, con el pincel le vamos dando toquecitos. Lo pueden pintar completamente en oro. Yo le estoy pintando acá nada más que los bordes. Los bordes como dándole un poquito de luz, ¿no? Estoy dándole como un poquito de luz a mi figura, ¿sí? Entonces, así vamos realzando más nuestro trabajo. Acá ya lo tenemos listo. Vamos a dejarlo así con este toquecito. Y vamos con el polvo perlado. Este es el polvo perlado. Acá vamos a darle un toque también con el polvo perlado a nuestro proyecto. Acá lo que hacemos es que con un pincel, un pincel de cerdas, miren, de cerdas suaves, Entonces, acá colocamos polvo, descargamos y aquí vamos colocándole a toda nuestra pieza. Como ven, es un proyecto muy sencillo y muy fácil de hacer. Estos polvos, pues, nos ayudan a realzar de verdad. Más nuestra decoración en los pasteles. Y acá le estoy colocando también a la base. Le estoy colocando también un poquito de polvo perlado. Si quieres, amigo, ver de nuevo nuestro programa, te invito a que entres al canal YouTube Hogar TV Channel. Si quieres contactarme para los cursos de repostería, galletas, gelatina, puedes comunicarte al 319-648-8272. Con gusto te damos toda la información. También me puedes ubicar por Instagram, Cristi Rayapiso Repostera o por mi página, mi fanpage, gelatinas Cristi. Ya acá tenemos ya listo. No sé si lo pueden apreciar lo que es la parte perlada del proyecto. No sé si se aprecia, pero en verdad se ve muy, muy lindo. Ahora vamos a hacer lo que es, a pegarlo en nuestro pastel, nuestra torta. Voy a colocar, a rodar un momentito esto para acá. Voy a colocar un momentito mis piezas acá. Y a limpiarme un momentito las manos. Acá, como ven, el proyecto fácil, fácil de hacer. Fíjense, acá yo voy a tomar, voy a voltear un momentito para ver dónde voy a colocar. Sí, ya vi dónde la vamos a colocar. Entonces lo primero que vamos a hacer es, con nuestra pieza, la volteamos. Disculpen acá, voy a tomar mi CMC, CMC líquido, que acá está, CMC líquido. Y procedemos a pegar nuestra pieza. Por los bordes, no tan pegado al borde, pero sí, como de un centímetro hacia adentro. Le coloco un poquito de CMC líquido a mi pieza. Y voy a centrar, voy a centrar acá. Ya yo les voy a enseñar cómo va a quedar, de lo más linda. Vamos a llevarla un poquito aquí. Muy bien. Y voy a hacer lo mismo con mi figura de camafeo. Le coloco un poquito de CMC. Busco el centro. Coloco acá. Y el proyecto ya lo tenemos terminado. ¿Vieron qué fácil es? Bueno, para la información de este curso y otros, puedes contactarme al 319-648-8272. También me puedes ubicar por Instagram, Cristi, Raya Piso Repostera, o por mi fanpage, Gelatinas Cristi. Y no te olvides, contáctanos también a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!